Mía Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo sé quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, a mí, y tú sabes bien que eso es así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti, por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías por que él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé, ven a escápate Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio punto Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio punto Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Me lo juro fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de poseerte Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga, si tú quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus ventanañas, me gentriciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Recíbete Sobraba diván Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como te amo Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, de dejar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor No te prometí, nunca te prometí serte Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, nunca te prometí, nunca te prometí Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches, son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras pegarlo, eres mía Mía, porque tendrán mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque estés con él durmiendo Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti Para acercarme más a ti sin saber Yo sé Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Hoy yo sé Cada vez otra vez Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Has de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Has de volver Si te da un tanto cariño Si te da un tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Has de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Has de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer Y sin pensarlo Ya voy Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento Indicado Que bien Ojos café Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Música Juntos nos fuimos Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Música Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta Música La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas copas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó En el momento Indicado Que bien Mi corazón Estaba decepcionado Y sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote Después de este amor Te amaré Amores Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Música Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Música Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Música Todo empezó Todo empezó En el momento Indicado Que bien Un abrazo Un abrazo Cualco a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento Indicado Que bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento Indicado Que bien Tu amor Cambió Mi suerte Y estoy aquí Amándote Viviéndote Todo empezó En el momento Indicado Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Amarnos así 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 Que bien Todo empezó En el momento Indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta No me digas Nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas Nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo Y mi piel Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz De ser feliz Como tal Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amarás Música No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Y derramar Y derramar en tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Yo quería tenerte Yo quería tenerte Sapearme de ti y no me dejaste Amiga, te dejaste con las caras Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Te vas R. Lluvia No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no, no vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Denuncio Al calor Que estás llevado a mis sentimientos Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Muchacha Pero qué mala vestición Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga pertera Me fallaste Esto yo te lo aseguro Me fallaste ¿Y de qué manera? Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste